Aleluya Levanto y silvado Para agradecerte Levanto y silvado Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Una vez más Levanto Levanto Y silvado Y silvado Y silvado Para Ir a Desercer Lo bueno Que ha sido Conmigo Bendito Jesús Bendito Vamos cantando juntos Y Gracias Jesús Bendito Gracias Jesús Para Poderme 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 Decirme Una vez más Y 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